¿Qué es la plantación de árboles? Hoy el vivero municipal que se encuentra aquí al noreste de la ciudad de Resistencia tiene una producción muy importante de plantas y de árboles y la verdad que las plantas ornamentales, las plantas florales y los árboles ha sido siempre un gran potencial en la producción del vivero municipal, pero queremos desarrollar un proceso mucho más controlado de entrega para la plantación. El aproximado que tenemos de especies, más o menos tenemos alrededor de 8.000 a 9.000 especies en lo que es frutales y especies de arbóreas, como son nativas, apacho rosado, virapitá. Para los contribuyentes, gratis, aclaro, dos especies por contribuyente, retiran en la Plaza España el cupón y vienen y retiran de acá el vivero. Un predio de 7,5 hectáreas que tenemos en el cual estamos haciendo hoy el cultivo de todas las especies que se están plantando en la ciudad en árboles y en ornamentales. La idea es, bueno, un poco que el vivero sea un punto clave en lo que es el programa Arbolado Resistencia 2040, el cual tiene principalmente cuatro ejes y uno de ellos es la plantación de árboles en la ciudad. Siempre pensando en una plantación responsable, con un compromiso de la comunidad, del vecino en el cuidado de los árboles y por parte de la municipalidad la plantación, la ejecución del pozo y la puesta del árbol.